que la economía dominicana es mayor que la de Venezuela. Entonces, en el grupo hubo observaciones. Yo voy a poner este ejemplo, porque la economía tenemos que verla en su verdadero contexto, cómo es la economía actual. ¿En cuál grupo? Aquí mismo. Dice así, si California fuera una nación independiente, sería la quinta economía del mundo con un Producto Interno Bruto de alrededor de 3.20 millones de dólares, lo que representa el 12% del PIB de Estados Unidos. ¿Por qué California fuera la quinta economía del mundo si fuera independiente? Porque produce mucho petróleo, porque produce oro, mina. No, no es por eso. Es porque es la meca de la tecnología. Es porque da servicios tecnológicos. ¿Y qué pasa? Que Venezuela tiene un potencial de crecimiento, porque tiene muchas riquezas naturales, pero no la está explotando. ni la está explotando o la está dilapidando. Entonces, ¿qué ha pasado con Venezuela? Bueno, que Venezuela tiene hace un tiempo, que es una economía que no crece o decrece, con una tasa de inflación impresionante, por algo, por algo, señores, que el adotinamiento no nos vuelva locos, por algo, los venezolanos están huyendo de Venezuela. ¿Por qué tenemos nosotros una migración de Haití a República Dominicana? Porque los haitianos odian a su pueblo, no porque están pasando hambre. Lo mismo que le está pasando a los haitianos. ¿Y por qué migran los dominicanos a Estados Unidos? Por eso lo iba a decir. Si la economía aquí no está buena. Por eso lo iba a decir. Por eso hay una parte de los dominicanos, por eso hay una parte de los dominicanos que migra hacia Estados Unidos. Porque esos están cogiendo lucha. Ahora bien, tú me dirás, ¿La República Dominicana es una tacita de oro? Claro que no. Lo sabemos. Ahora, ahora, la presión migratoria que hay, hagan esa comparación, eso es un indicador. La necesidad de migrar a toda costa que tienen los venezolanos y los haitianos no es lo que se refiere a la República Dominicana. Porque los dominicanos tienen otro nivel de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la República Dominicana, además de que tiene riquezas naturales, como la agropecuaria, y tiene riquezas naturales minerales, pero aparte de eso, la República Dominicana tiene un gran desarrollo en el sector servicio. Si bien es cierto, y tiene, y tiene, y tiene cierto, bueno, servicio de turismo, y tiene cierto, en la tecnología, por ejemplo, la propia inversión en comunicación aquí es importante. Entonces, nosotros tenemos un modelo más sofisticado que el de Venezuela, un modelo económico más sofisticado de Venezuela, que tiene mayor valor agregado y es una economía que va creciendo y otra va cayendo. ¿De acuerdo con el presidente de tú, entonces? No, no, evidentemente. Pero sin lugar a dudas. Pero yo quiero que tú me respondas a la siguiente pregunta. No, no, escúchame, Wilson, para que aclare el comentario, porque él lo, para que usted lo difiere, es que él lo mezcló con una parte filosófica. Quiero saber que yo tengo mi posición sobre esto. No, 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 brevemente, brevemente. Esto es breve. Pero, Wilson, es sencillo porque en su explicación, porque él lo mezcló con una parte filosófica. Lo que dice el presidente, que la economía dominicana es mejor que la venezolana, actualmente, eso es verdad, a la luz de la opinión de los organismos internacionales. Sí, pero claro, pero yo lo busqué aquí. No, 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 porque yo tengo una aquí que dice... ¿Qué dice la tuya? ¿Qué dice esa? Mira, yo busqué. Vamos a ver. Pero deja que él lea la de él. Yo te voy a leer la que yo... No, no, leela, leela, leela. La que dice aquí, la siguiente. En el top 5 de las economías que prometen mayor crecimiento para finales de este 2024, se encuentra a Venezuela, encabezando la lista de la que tendrá mayor proyección de América Latina y Sudamérica. Así lo dio a conocer el Fondo Monetario Internacional, FMI, por su sigla, en su último informe, perspectivas económicas globales para el 2024. Y yo busqué, y yo busqué. Yo estoy leyendo, eh, yo no, yo no, yo no estoy diciendo Yo estoy leyendo, no, 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 pero que lo me he leído también. ¿De qué año? A lo que llega, a lo que tú estás buscando, Ayer Mundo. Hable la verdad. La, eh, si bien es cierto... Esto es una mentira. La mentira. La economía... La economía... El Fondo Monetario Internacional ha proyectado que para este año 2024 la economía de Venezuela va a crecer alrededor de un 4%. Resulta, señores, que Venezuela se vio difícil hace 3 o 4 años atrás. Porque Venezuela es una economía que ha sido bloqueada de cierta forma, además de ser el, el, el... la mayor reserva petrolera existente a nivel mundial por encima de Arabia Saudita está Venezuela. Con más de 300 mil millones de barriles de petróleo de reserva. Entonces, ¿qué sucede? que, sin lugar a dudas, la economía nuestra es la que más crece en la región. Pero hay que entender la situación que tiene Venezuela. Ya la situación que tenía Venezuela hace 3 o 4 años es diferente. La dolarización informal que tiene Venezuela, por ejemplo, le ha ayudado a poder proyectar ese crecimiento económico... Espérate. Ese crecimiento económico que se está refiriendo don Héctor. O sea, pero te voy a decir otro punto importante. Aguántate, aguántate. Te voy a decir otro punto importante. Te he soportado todo el día. Otro punto importante. Señores, entiendo que es un absurdo de la República Dominicana donde Venezuela ha sido un aliado nuestro históricamente nosotros entrar en un conflicto servir de preservativo para Estados Unidos y nosotros asumir una agenda gringa con el tema de Venezuela de manera radical. Nosotros fuimos sede sede de una declaración conjunta de varios países en contra del gobierno venezolano. Aparte de eso se tomó un discurso de toma de posesión para agredir la soberanía de otro país. Entonces, veo innecesario que la República Dominicana se eche ese conflicto encima donde a nosotros no ha dado resultado estar bien con todo el mundo. Señores, qué conflicto y qué presión más grande teníamos nosotros cuando se abrió las relaciones diplomáticas con China. Ustedes se imaginan la tensión que generó eso el país y se supo maniobrar con eso, se supo maniobrar y ahí se manejó la situación. Y sin embargo las vacunas vinieron de China. La diplomática con los temas, no asumirlo de forma radical. ¿Qué ganamos nosotros? Ah, bueno, que no le compramos petróleo a Venezuela actualmente. Actualmente no lo compramos, pero la Venezuela de hoy no necesariamente va a ser la Venezuela de mañana. No, no, claro. Miren, yo creo que de lo que componemos este panel, yo creo que quizá el más radical opositor del gobierno en los últimos tres o cuatro años he sido yo. Ahora, lo que no puedo es hablar de esto. Óyeme, pero hay una expresión, escúchame. Como usted cree que estoy mintiendo. Escúchame. Hay una expresión. No, no, léelo, mi amor, léelo. Es un celular. Tú eres que tiene esta cosa. No, no, porque el que después leyó el que tú buscas. Pero déjame. Pero de dónde salió, dime. Pero mira, el mundo. Lo voy a leer. El mundo. Como yo soy del campo, los refranes dicen cuando tú coincides con tu enemigo, conté. Preocúpate. Mira lo que hice aquí. Yo hice igual que don Héctor. Busqué en Google. Ok, ¿qué dice? De acuerdo con los cálculos del Fondo Monetario Internacional para el 2024, Venezuela será relegada a la novena posición entre las mayores economías de la región. También por detrás de República Dominicana, Ecuador y Chile. Ya esas tres economías como han venido teniendo crecimiento económico sostenido y la otra bajando no es potencial que tiene. Una cosa es potencial. Pero no, 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 pero lees, limita que lees lo que está ahí. No, oíste lo que yo te dije. Ya eso es lo que dice. No te diga razón aquí el mundo y también dije que Venezuela ha crecido. ¿Y quién dice eso? El Fondo Monetario. El Fondo Monetario. Que va a crecer un 4% en este 2014. ¿Y no son del 24? Sí. Este informe de abril del 2024. ¿Y ese tiempo es? De todas formas. No, 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 no lo dice. Pero tú tienes las páginas del Fondo. De todas formas. El Google entró y le hace la información. Señores, yo tengo ahora, yo quiero expresar mi posición. Ahora vamos a ver. Después de Doleo quiero decir algo con relación a lo que tú dijiste. Espérense, yo quiero ir a Leo y a Lorena en turno. Yo simplemente leí un tema del Fondo. Ahora yo le voy a decir mi opinión sobre ese tema. Ok. Política. Mire, yo tengo mi posición. Los análisis hay que verlos en el contexto. Lo que, primero, ¿qué dijo Diosdado Cabello? Que no es el presidente de Venezuela. Pero es el jefe de ese gobierno. Lo que él dijo, lo que él dijo. Venezuela tiene recursos extraordinarios, no solamente petróleo, tiene uranio y en todo eso. En su contexto, las riquezas bloqueadas, tal y como dijo Collado, son mundiales. Incluso, hay procesos de negociación de Estados Unidos, tal y como nos lo ha dicho Héctor, y es histórico el comportamiento, por más ruido que veamos. Pero si vamos al contexto de riqueza, por ejemplo, yo puedo andar ahora sin un chelé con una tarjeta de crédito, pero si en el banco yo tengo 60 o 70 millones, por más que el mundo me exciba, cuando yo vaya al banco, yo voy a estar en mejores condiciones que él, aunque hay un contexto aquí de que no ando sin ese dinero. La expresión del presidente, esa fue una expresión propia de la campaña y que da pena que la prensa de la República Dominicana y la opinión es de tan pobre. Y eso dice la debilidad educativa de la República Dominicana. Porque si hay una razón para que la República Dominicana incluso tenga su estabilidad social, el gobierno y la democracia y las empresas del mismo grupo del presidente son sostenibles hoy. Es producto de la estabilidad que nos dio Petro Caribe cuando el petróleo estaba a 150 dólares el barril y todas las condiciones que nos dieron que aquí se hubiera producido una crisis extraordinaria. Entonces, ¿por qué se queja Diosdado Cabello? Con razón. Señores, lo que hicimos tal y como dice Collado el día de la toma de posesión del presidente en su discurso que es diciendo qué medidas se iban a tomar para la República. Ahí se produjo un ataque a Venezuela que luego se aprovechó Estados Unidos con la agenda que tiene el presidente. Ahí viene y se firmó una cuestión de todos esos presidentes que vinieron por ahí a firmar en contra de Venezuela cuando nosotros nos tocó una actitud militante porque nosotros hemos sido aliados y beneficiados de todo ese proceso. Eso no quiere decir que nosotros digamos que lo que pasa ya está bien. Pero se supone que a nosotros no nos corresponde. Estados Unidos no es ningún Consejo de Seguridad. Estados Unidos no es la ONU, no es OEA. Y Estados Unidos está decidiendo incautar. Señores, ¿a quién se le ha explicado aquí en la República Dominicana qué protocolo qué nivel judicial se aplicó para entregar ese avión? Fíjate que el presidente ayer cuando el periodista le dijo que usted tiene una lucha racista que ahí el presidente no reaccionó. Se quedó callado porque estaba el jefe. Se quedó callado el jefe. Y fíjate que todos los informes del Departamento de Estado que es lo que viene representando Blinke. Mira cómo todavía viene ayer con toda la celebración dicen que a la escuela le negamos el derecho a los haitianos. En definitiva, ese comportamiento irracional anti-latinoamericano en materia de colocarnos en actitud militante es impropio. Entonces, Dios dado, dice, pero nosotros hemos dado todo el apoyo y nosotros tenemos recursos aquí. y es verdad que no estamos comprando petróleo al día de hoy, pero ellos lo tienen. Y mucho. Ellos lo tienen. Entonces, esa expresión del presidente fue politiquera, de barrio, de la orilla, de la campaña, como muy bien él lo utilizó. Y aquí, para los famosos de la democracia, todo el mundo sabe que esta democracia, estas elecciones fueron adquiridas. Y no hay esa cantidad de síndicos del PRD, del PLD y todas esas cosas. Y los resultados aquí, usted sabe cómo fueron. Lo que pasa es que esto está legitimado por un sistema que lo permite. Pero esto fue un diseño total. Mira, ve, si hoy, 20 días después del gobierno, no estamos en una crisis como si estuviera acabando el gobierno. Entonces, nosotros vamos a salir a reparar ese desafío, esa agresión, una de las potencias más importantes que hoy está mal, que dicho sepas, bloqueada, aparte de los errores de los venezolanos. Pero cuando tú tienes menas que tú las piezas no las puedes comprar porque las piezas son suplidas por Estados Unidos y no te las venden. Cuando tú tienes maquinarias que ya no te las suplen porque la origen de esa economía y las relaciones comerciales ya te la boicotea. Cuando tú tienes toda una serie de confrontaciones, tú no puedes tener una economía que sea rentable. Y vaya usted a ver la economía de la República Dominicana. ¿Cuál es la economía mía y la de los pobres de aquí? Esa es la economía de Luis y de los ricos de aquí. Señores, miren, yo quiero compartir a propósito de las declaraciones de Wilson con relación al tema de Venezuela y la posición del presidente Luis Abinader ante la situación política que está viviendo el país, la cual fue emitida incluso en la toma de posesión ante su reelección el pasado 16 de agosto. El presidente, y voy a leer esto textualmente, el presidente Luis Abinader manifestó en la conferencia anual de la CAF, que él estuvo en esta semana, en Estados Unidos, en mira de fortalecer la democracia e institucionalidad, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional con el que pretende que los jefes de gobierno solo puedan ocupar la posición por dos periodos más y nunca más. Entonces, él se refirió a este tema con relación a la reforma constitucional, sobre todo en este en específico, por el tema que está pasando en Venezuela y otros países de la región como el caso de Nicaragua, que lamentablemente se quedan, aspiran cuatro años y se quedan allí de por vida. Entonces, también enfatizó de que el gobierno de Venezuela combina concentración de poder y persecución a la oposición. Eso dijo el presidente Luis Abinader ante la CAF, en esta actividad anual que se realiza. también dijo que la reelección indefinida es incompatible con la democracia al tiempo de señalar que no es un derecho fundamental, sino una modalidad de la contienda. Además, quiero señalar para su conocimiento de que, para nadie es un secreto, señores, que la democracia actualmente se encuentra en un momento crucial en América Latina por las situaciones que estamos viendo en los países de la región. pero en la última encuesta que lanzó Latinobarómetro evidencia un deterioro de lo que es la democracia como parte de los sistemas de gobierno donde solo el 48% de los latinoamericanos perciben esta como forma de gobernar y un apoyo del 17% al autoritarismo. Además, ustedes saben que hay una situación con dos países que señala también esta encuesta el tema de Nicaragua con el presidente que está allí donde lamentablemente tiene más de 25 años donde él y su familia en este caso el presidente Ortega está allí por más de 25 años y tiene a su familia como forma de gobernar dentro del gobierno y también fijan a Nicolás Maduro y otros países como Cuba y también perdón el Salvador que también se ha visto expuesto a esto el punto es y Ecuador y Ecuador y Ecuador también pero el punto es que lo que yo quería decir perdón con San Juan y con el Bueno, yo lo que quiso decir con esto si con Linda o no es don Leo es que además de lo que le estaba explicando Wilson que el presidente no debió asumir una posición con relación a un tema que está pasando a un país quería también referirme y acompañarlo con lo que el presidente había dicho en esta conferencia anual porque también él está justificando allí lo que es el tema de la reforma constitucional dos periodos más y ya para que no pase lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en Nicaragua no solamente no solamente aquí dentro del discurso claro dentro del discurso nacional tomó esta posición sino también a nivel internacional abiertamente él está mostrando su posición con la condición política de Venezuela con el tema político yo nada más quiero decir de lo que decía don Leo nada más yo quiero decir que independientemente de la posición que pueda tener un presidente o no los estados tienen que tener sus posiciones los estados tienen que marcar posiciones y yo 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 entiendo que en su momento cuando República Dominicana adoptó una posición no era criticando el gobierno de nadie el presidente a lo único que Diosdado y demás le han respondido a República Dominicana es por la posición del gobierno dominicano sobre el tema de elección y el tema del avión que en honor a la verdad hay que decirlo no sabemos la realidad de eso no sabemos la realidad ahora el tema está en que República Dominicana está presidido por una figura y una figura tiene que tomar posiciones lo que lo que lo que no podemos ser también es permitir que un don Diosdado cabello no importa si sea bueno o mala pero claro ahora lo que no podemos permitir es que un don Diosdado cabello quiera también decir lo que quiera pero déjeme darle mi opinión mire déjeme darle mi opinión mire cuando nosotros hablamos del tema y ante la comunidad internacional que se habla de la migración nosotros decimos espérate que con que nosotros hacemos frontera con un país que tiene una relación diferente con nosotros por una invasión que nos hizo el tema migratorio entre Haití y República Dominicana tiene una característica especial diferente a otro país no lo hacemos eso para fijar posición perfecto la relación de nosotros con Venezuela es muy especial correcto a nosotros a nosotros no nos luce ese tipo de yo estoy de acuerdo para que estemos claros y fíjese como yo le pongo Haití y le pongo Venezuela a pesar de la situación que está pasando a pesar de lo que está mire 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 la democracia dominicana tiene mucho que ver con el pueblo venezolano para que estemos claros no eso sea verdad que hay gente que no sabe eso claro que sí y agradecimiento hay gente histórico mire hay gente que no sabe y yo le hago este preámbulo para lo siguiente fíjese como yo le digo cuando a nosotros nos dicen no que todo el mundo emigre y que se yo que y que los dominicanos deben permitir los haitianos espérate que el tema Haití y dominicana es algo muy especial es una frontera muy especial porque son dos países con cultura diferente idioma diferente y que venimos de una invasión pero a mí no me pueden pedir a mí que yo tenga un comportamiento con Haití igual que lo puede tener Nicaragua con Colón no me lo pueden pedir ¿entiendes? entonces la relación de República Dominicana con Venezuela tiene una característica especial yo yo soy de lo que creo y hay una gran parte del liderazgo político nacional y diplomático que entienden que República Dominicana debió preservarse para jugar un papel de mediación que ha sido el papel que debió jugar República Dominicana mediación ¿en Venezuela? sí con el tema venezolano debió mira a Italula pero la cumbre el presidente la quería llevar aquí pero perdón Lorena escúchame Lorena escúchame Lorena escúchame yo no estoy hablando por hablar aquí hay muchísimas cumbres que se han estado haciendo hasta por vía sub por vía tecnológico de organismos internacionales y de líderes internacionales que se están consultando con el tema de Venezuela y el planteamiento principal que se está haciendo es buscar un diálogo para el entendimiento entre oposición y gobierno República Dominicana fue sede de un diálogo con Venezuela oposición y gobierno oigan bien no todos los países tienen esa experiencia que los venezolanos del gobierno y de la oposición descansaron en República Dominicana una mediación para que estemos claros yo le hago este preámbulo por lo siguiente a mí no me gustó que mi presidente oiga como yo digo escúcheme esto a mí no me gustó que mi presidente porque el presidente de todo lo dominicano le respondiera a un funcionario del gobierno venezolano primer tema usted tiene que colocarse al nivel de al nivel que le corresponde el presidente del país es el presidente de la política exterior pero el presidente del otro lado también primero eso si usted le va a responder a Diosdado se va a tener que pasar la vida entera respondiendo porque ese señor habla todos los días es lo primero yo estoy hablando en términos diplomáticos usted tiene usted tiene al canciller usted tiene al ministro cualquier ministro para responder oiga bien lo que estoy diciendo y yo no estoy de acuerdo con lo de Venezuela yo digo que Venezuela yo estoy de la oposición de Lula que el gobierno de Maduro o el gobierno tienen que demostrar enseñar las actas si ganó o perdido tienen que enseñarla correcto para yo reconocerlo porque eso fue lo que pidió el gobierno dominicano no 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 el gobierno dominicano no ha fijado posición muy clara dice que es una democracia oye bien no no ha fijado posición de un lado inclusive firmando documentos ya lo hemos visto fíjense o sea que dice Lula enseñen las actas muestren las actas publiquen las actas eso es lo que está diciendo países aliados de Maduro correcto porque que es lo que hacemos nosotros aquí en Dominicana porque aquí vivimos en el 94 un fraude que dijimos nosotros en las actas se demostró como el fraude y nosotros dijimos ese gobierno y sabemos lo que pasó en el caso de Venezuela lo mismo vamos oye publiquen las actas los resultados porque ahí que están los resultados todo boletín está sustentado en actas de resultados eso lo sabemos eso por ese lado y la otra parte oiga lo que yo digo no estoy de acuerdo con que el gobierno de Maduro se imponga en una elección y violenta la democracia y los resultados electorales ahora usted tiene que reclamarle que publiquen las actas para los resultados eso es lo primero para los dos lados y lo segundo mire la comunicación es algo en política muy delicado miren por qué yo lo digo no es lo mismo usted responderle al gobierno de Venezuela que usted usara Venezuela que es el país que es el pueblo de Venezuela cuando usted va a la confrontación y dice la economía dominicana es mejor que la de Venezuela usted le está tirando un viaje al país oigan bien y a nosotros le enseñaron en estrategia política que usted puede tener gente dividida pero cuando usted le golpea al país se unifica se unifica se unifica oigan bien lo que ha pasado con el gobierno exactamente entonces usted puede decir el gobierno venezolano que es una cosa diferente al país al país y al pueblo venezolano y ahí es que yo digo un error político no en términos comunicacional porque tú tienes que saber que Venezuela mal o bien tiene una parte del pueblo con Maduro y otra parte del pueblo con la oposición la mayoría de la oposición cuando tú atacas a Venezuela si me atacan a dominicana tú crees que yo voy a pensar que yo soy del PRB y que el otro es del PRM yo digo este tipo no puede venir ahí sale el orgullo se unifica y yo lo digo y ojalá me esté oyendo el presidente para que diferencie su posición del gobierno venezolano con Venezuela con el pueblo ¿sabe por qué? porque las relaciones de hermandad de Venezuela y los dominicanos eso es especial la mayoría de los dominicanos que se entrenaron en democracia política y formación política y cosas así e inclusive que recibieron apoyo en los momentos difíciles aquí de la República Dominicana era Venezuela era Venezuela claro entonces eso hay que entenderlo el padre de la patria don Héctor yo concluyo con todo esto que yo le digo para usted para decirle yo me siento representado del presidente de la República como dominicano y aquí para afuera yo soy dominicano ciudadano normal yo diría presidente cuando usted vaya a fijar una posición sobre Venezuela repóndale al presidente Maduro porque allá ese es el presidente no se lleve de cualquier funcionario que diga una cosa es lo primero y lo segundo diferencie sus posiciones del gobierno de Venezuela a Venezuela como yo quiero hacer una pregunta y escúzame y quiero porque tal vez muchos de los dominicanos que nos están viendo se la pueden hacer yo sanamente puedo decir el presidente Leo Abinader se está hablando los presidentes de la región hacer un encuentro una cumbre en Panamá pero como se iba a llevar a cabo la juramentación del presidente Leo Abinader y muchos de ellos estaban invitados que venían para acá al final en cuenta no vinieron todos el presidente de Panamá propuso hacer la cumbre aquí para tratar el tema venezolano no es una manera también del presidente Leo Abinader socializar hablar del tema para buscar una solución nadie se puede erigir en mediador nadie para tú ser mediador tiene que tener la confianza de los dos mire señores cuando aquí hubo el diálogo yo les voy a revelar cuando aquí hubo el diálogo de la oposición el país de la paz porque no saben la fecha es cuando Danilo Medina era presidente Miguel Vargas Maldonado canciller y Danilo Medina presidente de la república Miguel Vargas Maldonado por su condición de la internacional socialista que déjeme decirle que en Venezuela en la oposición está un partido de la internacional socialista hay varios ahora con buenas relaciones en el gobierno de turno entonces los venezolanos tanto de la oposición como del gobierno confiaron en la república dominicana para lograr una mediación llegaron a un acuerdo para firmarlo y déjeme decirle que la oposición fue el que lo discutió porque la oposición estaba dividida entonces esa es la realidad de Venezuela es más mire yo le puedo adelantar a ustedes que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado por su papel en esa labor de mediación los organismos internacionales inclusive del departamento de Talia Tranti que es una organización que funciona en Washington también han estado haciendo conferencias vía Zoom y ahora van a tener reuniones buscando mediación y se está buscando gente que sea confiable para la oposición y que sea confiable para el propio gobierno venezolano porque todos han coincidido y era un planteamiento que se hacía que había que llegue un acuerdo antes de las elecciones durante las elecciones y después las elecciones porque nadie va a ceder entonces que se planteaba que fue una experiencia vivida aquí y yo estoy revelando ya asuntos que se acordaron muy confidenciales se había acordado recuerda aquella vez que era la libertad de los presos políticos en ese momento se había acordado adelantar las elecciones se había acordado inclusive darle participación a la oposición en el consejo electoral en los organismos de justicia todo eso pero cuando se iba a firmar no se firmó ustedes creen que esas elecciones que se hicieron ahora en Venezuela no fue fruto de un acuerdo del gobierno americano con el gobierno Maduro que estaba todo el mundo esperanzado en esas elecciones ustedes creen que ahí va a haber elecciones si los americanos no estaban de acuerdo y ya ustedes saben lo que yo le quiero decir con él entonces nosotros tenemos que manejar ese tema con una relación especial que tenemos y yo hago esa característica el presidente Luis Abinader defendiendo el país cuando hay que defender el país está bien ahora yo sugeriría en mi experiencia que tengo de estado presidente presérvese para que usted se maneje en el nivel que le corresponde y en los mil nueve también República Dominicana fue sede con el doctor Leonel Fernández bien vamos de un diálogo sí pero de un diálogo porque le quiero yo decir le quiero yo decir con él le quiero pero le quiero decir mire le quiero decir que en este momento se están haciendo gestiones para buscar diálogo esa mediación todo el mundo sabe que no va a haber diálogo esa mediación no, no, no no te niegue así no, no, no esa mediación que hubo Venezuela y Colombia pero perdón miren es que fíjate estos son temas que usted tiene que manejar con la suficiente información Estados Unidos ahora mismo está en su elección de noviembre 5 de noviembre Estados Unidos está en su problema de noviembre en la guerra de Ucrania en el tema israel y hay un debate por eso no le importa esta semana por eso no le importa Venezuela no le importa Venezuela oiga yo perdón Leo perdón yo le estoy hablando con conocimiento de causa yo sé que se está generando diálogo ahora mismo por muchísimas vías sí yo sé eso siempre todo el tiempo de tenerse pero todo el tiempo no pero que va bien vamos a la pausa al retorno venimos con la entrevista que tendremos la mañana de hoy con Michelle Ortiz Michelle Ortiz es diputada del Parlacén y es miembro del partido presidente en funciones presidente en funciones del partido el PAL que presidía hasta hace poco doña Marixa López bueno pero bueno sí presidenta presidenta entonces miren me mandan una denuncia el compañero David Davidcito como lo decimos ahí en el canal dice que residentes en el sector Villa Germán de Sabana Perdida Santo Domingo Norte llevan 20 días en el servicio de agua potable por lo que hacen un llamado al director de la CAS al señor Fellito Suburbí para que restablezca el servicio esto Santo Domingo Norte está pasando por situaciones esta mañana precisamente cuando yo venía alguien me dijo por favor digan que en los guarícanos la 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 delincuencia está tan fuerte que es saliendo de la casa que nos encañonan así que está eso vamos entonces a la pausa venimos con la entrevista con Michelle Ortiz la delincuencia es el programa ahora por la Super 7 un espacio diferente con un turno liberar promesión al objetivo y de total credibilidad ahora por la Super 7 La Super Siete presenta Resumen de las noticias más importantes de la semana Noticias Buenos días, soy Mixusana No será el lunes cuando el presidente Luis Abinader presente al país su propuesta de pacto fiscal El vocero de la presidencia y director de estrategia y comunicación, Homero Figueroa Hizo la aclaración en atención a las recientes interpretaciones Surgidas tras las declaraciones del director general de presupuesto, José Rico Respecto al proyecto de pacto fiscal El vocero del gobierno dijo que fueron mal interpretadas las declaraciones del director general de presupuesto En el sentido de que las próximas semanas el mandatario presentaría su proyecto de pacto fiscal Homero Figueroa dijo que el gobierno anunciará oportunamente la fecha exacta para la presentación formal del pacto fiscal Asegurando